Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Maletinguis, la mejor tienda de accesorios del país. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo estás? Ay, me alegro. Muy bien, gracias por preguntar. Sí, ¿qué precisabas? ¿Aritos? Bueno, mira, no tenemos tanto producto últimamente porque estamos a fin de mes y, ¿viste? Todavía no está llegando. Las, eh, todavía no llegó lo que se encargó, así que te voy a mostrar lo poquito que tengo. Comenzamos, te comienzo mostrando estos aritos que son súper divinos, mira. Que son los circulares que tienen un corazoncito, se destacan por el corazoncito que tienen acá. Que vos cuando te lo pones, vas caminando y se van moviendo, son súper hermosos. Estos están 300 pesos, son súper divinos. Si no tenés el mismo modelo, pero un poquito más grande y sin el corazón, pero son súper grandes. Si no, si querés algo un poquito más sencillo, tenés esto, mira. Son como dos perlitas que brillan. Mira, son súper lindos. Estos están 500 pesos ya que son bastante peculiares. Ok, solo tengo por hoy estos tres. Ok, te llevas estos dos. Y estos. Claro, te había dicho que estos estaban 300 pesos y estos 500. Ok, llevas estos dos, perfecto. Acá voy a abrir tu cuenta, permiso. Para ir haciendo la cuenta y anotando. Hasta ahora tenés 800 pesos, ok. Perfecto. Si estabas en busca de algo más. Accesorios para el cabello. Ok, que querías más o menos ver. Gomitas y todas esas cosas. Perfecto. Las colitas de pelo tienen que ser alguna en particular. No. Perfecto. Bueno, te muestro que acá ya tengo lo que quedó básicamente. Lo que quedó. Básicamente lo que quedó. Porque arrasaron este mes. Arrasaron como nunca. Bueno, la primera colita es como este pompón. Que está bueno. No se estira tanto. Mira, no te voy a mentir. No se estira tanto como para hacer tres vueltas en el pelo. Pero está súper bueno. Mira lo que es. Este está 500 pesos porque es bastante grande. Si no tengo. Si buscas algo más sencillo como perlitas. Tengo esta colita. Que tiene tres perlitas. Y tiene cuatro perlitas. Perdón. Mira que hermoso. Y tiene tres tiritas. Este sí que es súper estira. Esta está 300 pesos. Si no, con perlitas tengo esta. Que esta sí se re estira mal. Mira lo que es. Es súper gruesa. Y es completamente negra. Y blanco le da otro color. Estas están 300 pesos también. Perfecto. Estas están. Las dos están 300 pesos. ¿Cuál quisieras? Ah, perdón. Si no tengo estas dos más. Que son iguales. Cambia que una es azul. Y esta parece negro. Perdón. Es negro. Y esta es azul. Esta es violeta. Y tienen estas florecitas. Mira que hermosa la florecita que tienen. Perfectas. Y se súper estiran estas. Están 200 cada una. Ok. ¿Cuál te llevarías? O cuál quisiera ver. Si no, también tengo así. Pero esto ya no es tan formal. Dos y 300 pesos. 200 y 300. Dos de estas. Ok. 400 pesos. Y esta 300. Ok. Ok. Hasta ahora tenés 1500 pesos. Perfecto. Algo buscas. Algo accesorio. No me dijiste para el pelo. Mira. No tengo tanto. Tengo este piquito negro. Mira lo que es. Es un piquito completamente negro. Chiquitito. Que se agarra así. Que este está 20 pesos. Tenés este. Que es un poquito ya más para nena. Que sí. Es un piquito. Pero es como un poquito más infantil. ¿Viste? Como que en esta. Es mucho más infantil. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Y por el último. Tengo este piquito. Negro. Que este está 200 pesos. Es súper hermoso. Mira. Es hermoso. Si no. Ya tengo como algo. Un poquito más. Colorinche. Que son estas. Hebrillitas. Mira. Son. Estas que tienen perlitas. Tengo estas dos. Que es el par 200. Que son así. Mira. Se abren. Se cierran. Y tienen como esta forma. ¿Viste? Como un poquito más empinada. Si no. Tengo esta. Que es cuadrada. Que para el pelo. Así queda muy hermoso. Mira lo que es. Están 200 pesos cada una. Ok. Te llevas el piquito. Que el piquito. Habíamos dicho que estaba a 100 pesos. Y te llevas. El par. Ok. Acá ya tienes 400 pesos. Ok. Tienes 1900 pesos. Perfecto. Buscabas algo más. Collares. Ok. Tengo esta variedad de collares. Que son estas. Que son perlitas. Plateadas. Son súper chiquititas. Súper chiquititas. Son perlitas. Es simplemente común. Son perlas nada más. Plateadas. Si no. Como algo más accesorio. Tengo esta. Medallita. Que tiene una cruz. Que está hasta 290 pesos. Que tiene una cruz. Y acá si me llegas a ver bien. Tiene como adiós. A ver si me puedes enfocar. No. No me enfocas una mierda. Tiene como adiós. Si no tenés esta. Que está igual de común. Y esta está 100 pesos. Nada más. Mira. Si son comunes. Estas dos son más comunes. Y esta es más colorinche. O sea esta es como algo más. ¿Viste? Ok. ¿Cuál llevas? La de 100 pesos. Perfecto. Entonces tenés 2.000 pesos ya. Perfecto. Buscabas algo más. Unos accesorios para poner. Ah si ya sé cuál quieres. Bueno. Bueno. Te voy a ir mostrando a poquito. Los accesorios que tengo. Y lo variado. Porque es muy variado. Lo primero que tengo. Es esta guitarra. Que es hermosa. Y tiene. Muchas marihuanas. En su interior. Y tiene los colores. Amarillo. Rojo. Y verde. Perfecto. Pero. Ah. Buscas algo como más para salir. Ah. Ok. Ok. Bueno. Te voy a mostrar esto. Que son súper hermosas. Que son. El árbol de la vida. Que es. La medallita del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Tengo. Así. Ves acá. Este árbol. Ya como que no tiene muchas hojas. Y acá ya está completo. Si no. Tengo de un tamaño. Un poquito más chiquitito. Están 100 pesos cada una. Y estas están 200. 200. 200. Perdón. La. La guitarrita está 300. Tengo. Si no. Así. Mira. Tengo. Corazoncitos. 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 Que tienen atrás. Para agarrar. Como una mochilita. Son. Súper hermosos. Estas están 100 pesos. Si no. Tengo. Los labios. Labios. Lips. 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 Ok. Acordate que el árbol de la vida está 200. El más chiquitito 100. Y estas están 100 pesos cada una. Si no. Tengo. Esto. Que está 500 pesos. 500 pesos. Que es una cruz. En perlitas. También tengo una manzana. Súper chiquitita una manzana. Te voy a mostrar todos los accesorios que yo tengo para colgar. Tengo otra cruz. La gente viene a pedir muchos cruces. La gente está muy en diabol. Está muy loca o no sé. O está en diabol. Está en diabol. Tengo a un nene y a una nena. A dos nenas. Perdón. Tengo dos nenas. Súper hermosas. Si no. Tengo a un nene. Mira. El loguito de un nene. A ver si te lo puedo mostrar de una manera más. Si no. Tengo bueno. Otro árbol de la vida. Mucho más chiquitito. Y tengo este que es un logo de fútbol. Por si sos fútbolera que está a 500 pesos. Te llevas la cruz chiquitita. 500 pesos esta. Te llevas esta crucecita. Ok. Ok. Y no. Te llevas algo más. Ah. Y querías un corazoncito y un labio. Ok. Tenemos entonces 500. 600. 700 pesos. 2.700 pesos. Hasta ahora. Ok. Ok. 2.700 pesos. Perfecto. Vamos a guardar todo lo que no se compró. Si. Quisieras ver algo más. Si. Ok. Anillos se está buscando. Si. Alguno en específico buscas. Si. Quiero saber si buscas algún. Algún. Ok. Si te voy a mostrar lo que tengo. A esta altura del partido. Es difícil encontrar. Productos. Porque ahora te cuento. Estamos a primero de junio. Entonces. Estamos saliendo de fin de mes. Y todavía los proveedores no nos trajeron lo nuevo. Entonces. Si. Como que queda lo baratito. Viste. Tengo este anillo. Que es una mariposa. Hermoso. Que cuando te lo pones queda así. Que este está a 500 pesos. Tenemos este. Que son cuatro estrellas. Cuatro estrellas hermosas. Si no tenemos esto. Que están 100 pesos cada uno. Que son una estrella. No. Perdón. Este es el logo musical. Y acá tenemos una estrellita. Son súper hermosos. Son más delicados. ¿Ves? Ahora me los voy a poner. Te voy a mostrar. Para que veas. Cómo queda. Quedan así. Quisieras la mariposa. Esta mariposa está a 500 pesos. Hasta ahora vamos a 2.700 pesos. Lo sumamos. Ok. Ok. Sumado. Esto son 3.200. Perfecto. Si. Es que buscabas algo más. Maquillaje. Maquillaje. Ok. Ok. Me dijiste maquillaje. Ok. Si. Tengo. Ok. Me dijiste que buscabas. Rimel. Ok. Si. Bueno. Me dijiste. Ok. Ay. Acá lo tengo. Mira. Es el que más piden las chicas. Si. Es muy bueno. Lo que si no te deja paradas las pestañas todo el día como uno quisiera. O mayormente como uno quisiera. Bueno. No. Recomendación. No es muy bueno. A vos te pones doble. Ay. No. Está muy mal que te diga que no es bueno. Pero. Ya son mi clienta de años. Entonces. Es como que. Ok. ¿Quieres que te muestre el pincelito? Perfecto. Es así. Mira. Es un pincelito bastante grueso que te ayuda. O sea. Es bueno. Pero. No es como para salir una opción. Porque se te van a bajar las pestañas. Este está. Dos mil setecientos pesos. Ok. Ay. Perdón. Setecientos pesos esta. Ok. Labiales. Lip gloss. Uf. Bueno. Perfecto. Tengo bastante variedad para mostrarte la verdad. Tonos. En específico. Ok. Rosas. Ok. El primero es este. Que es el que tengo puesto ahora. Hay que ver que me pinte. Que es así. Mira. Es un. O sea. Puedes lo ver si decís. No es el color que hay. Pero. Queda así. O sea. Es así. Y queda así. Ok. O sea. No te dejes engañar por las apariencias. Otro que tengo que te puedo ofrecer. Que te va a quedar muy bien. Es este rojo. Que es un rojo muy fuerte. La verdad. Es muy fuerte. Sí. Mirá. Yo tuve este rojo. Y la verdad. Lo suelo rebajar mucho. Con colores. Otros colores. O menos. Lo suelo sacar. Muchísimo. Solo para darle color al labial. Me gusta. Tengo este rosa. Tú no has visto nada. Ok. Tengo este rosa. Que la verdad. Si vos querés que seas sincera. Es un poco fuerte. Y raro de ver. Pero es así. Tenga. Y de lip gloss. Me quedó solo. Este. Color trend. Labial gloss. Brillo labial de uva. El único que me quedó. Este es el único que me quedó. En set. Si no. Las chicas devoran. Devora. Es así. Mirá. Su piquito es así. Ok. ¿Cuál llevas? Ay. Te vas a llevar todos los rosas. Ok. Ay. Qué genial. Todo esto te vas a llevar. Ok. Y tengo uno más. Que no sé si lo quisieras hacer. Que es un color. Es de natura. El face. Que es marrón. Es así. Es un color cacao. No sabes lo hermoso que es. Es hermoso. Es hermoso. Sí. Cuando te lo pongas. Sí. Es que te lo compras. Vas a ver lo hermoso que es. Lo llevas. Perfecto. Sí. Qué más buscabas. Esmaltes. Acá tengo justo los últimos que me quedan. ¿Algún tono en específico? ¿Querés ver? Ok. Tengo esto de André. Tengo estos de Andréa. Tengo este de Andréa. Que es un color negro. Que es hermoso. Y seca súper rápido. Mira lo que es. Hermoso. Si no tengo un color un poquito más. Como este. Que es el mal olor que tienen. Increíble. Tengo este. Que es efecto gel. Que es un. Como bordo. Mira. Que es un bordo. Súper hermoso. Y es de. Y es de. Agua. Agua. Y es de. Agua. Agua. Sí. Perdón. Estoy muy. Estoy muy tarada. Perdón. Lo que pasa. Es que. Estamos por cerrar. Y si llegaste a visto horario. Siempre vos. Tengo después este de Face. Que es un color verde. Agua. Que es hermoso. Es. Un verde. Agua. Pero la verdad. No. No te lo recomiendo. Porque se sale al toque. Su pincel es muy bueno. Igual. Es plano. Y eso te ayuda a correr mejor. Pero no te lo recomiendo. Porque. Se sale muy fácil. Después tengo este color. Que este es un color raro. Nuevo. Que viene ahora. Que es azul. Y celeste juntos. Bueno. Que es un celeste. Con azul. Que es súper hermoso. Si. Son colores cálidos. Generalmente. La gente lo suele comprar mucho. Las chicas. Mira. El pincel es muy bueno también. Y por último. Tengo este. Que es. Es un poquito más. Que es este violeta. Mira lo que es. Es hermoso. Tanto. 500 pesos. 500 pesos. Mira lo que es. Es hermoso. Ok. ¿Llevas algo o no? No. Perfecto. Si no pasa nada. ¿Algo buscas? Algo más. Clips. O vincha. Mira. Lo único que tengo. Ahora. Ahora. De vincha. Es esto. Que tienen estos pinchitos. Para atrás. Que vos te lo pones. Y te lo tienes que correr. Para atrás. Si no. Tengo este. Pequeño kit. Pero es. O sea. El único que me queda. De. Invisibles. Que quedan. Este pack. De invisibles. Es lo último. Que me queda. Lo último. Así. Te la dejo. 50 pesos. Porque la verdad. No viene completo. Lo llevas. Ok. Ok. Vas a llevar algo más. Vas a querer algo más. No. Ok. Te hago rápido. La lista. Te hago. Te hago rápido. Tu listita. Y ya. Te cobro. Si. Perfecto. Esmalte. No. El polo. ¿Cuál es este? Que no lo pasé. Plip. Ok. Perfecta. Bueno. Ahora. Te dejo. Para que vayas a la caja. Tranquila. Y ahí pagues. Es no. Yo plata no toco. Yo plata no toco. Ok. Perfecto. Chao. phone. No. No. Sí. No. Gracias por ver el video